Aquí va un narco cargamento que fue capturado la mañana de este jueves en uno de los puertos de Guayaquil en el sur de la ciudad. Estábamos grabando una cobertura cuando los agentes de la unidad de puertos, mediante trabajos de inteligencia, hallaron casi una tonelada de cocaína dentro de diez sacos de yute. La carga estaba al interior de un contenedor que contenía banano. Al momento se encuentra detenido una persona que era el conductor del trailer que transportó el contenedor hacia el puerto. El valor de la droga supera los 42 millones de dólares y tenía como destino Túnez en el norte de África. Pero este trabajo de los agentes de la UIPA es constante. En el 2020 decomisaron 23 toneladas de cocaína, mientras que en el 2021 la cifra ha incrementado drásticamente a 53 toneladas. Pero además el director nacional de antinarcóticos confirmó la incautación de otro cargamento, pero en Panamá, la tarde de este miércoles. La alerta del contenedor contaminado con cocaína la dieron los agentes ecuatorianos. En el interior de los cuales se encontraron tres toneladas 97 kilogramos. Así que ese es un trabajo que lo hacemos en cooperación internacional, pero que salió desde acá de nuestra unidad la información para que en Panamá sea ubicada y aprendida la droga. Con estos decomisos, la policía ocasiona un duro golpe a las finanzas de las estructuras narcocriminales que usan al Ecuador como un país de paso para el envío de cocaína.